Esto es el colmo, en pleno Viernes Santo aplican madruguete en contra de Morena. Los del Poder Judicial y los del INE ya llegaron a su límite y hoy de nueva cuenta traicionan a las y los mexicanos. Lo que nunca se imaginaron es que Noroña, Gerardo Fernández Noroña, el amigo del pueblo, les pusiera un cachetadón guajolotero y los dejara completamente exhibidos. Y es que, ojo, están prácticamente de la mano con Xochitl Galvez que a pesar de que los pianistas violentan una y otra vez nuestra constitución, no tienen ninguna consecuencia y al contrario, pues ya están pensando en echar abajo la elección de este año. Esta noticia la deben de saber y sobre todo, no podemos quedarnos los mexicanos con los brazos cruzados. Madruguete a la Cuarta Transformación y es que los mañosos del Poder Judicial aprovechan cualquier descanso para hacer de las suyas. Hoy aprovechan la Semana Santa, este Viernes y Jueves Santo para hacer de las suyas y golpear a la Cuarta Transformación tumbándole varias candidaturas, entre ellas la de Santiago Nieto y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala regional de Toluca revocó la candidatura de Santiago Nieto al Senado de la República. Imagínense ustedes, Santiago Nieto que tiene a su esposa en el INE, que una y otra vez, pues Carla Humphrey ha hecho de las suyas, también hay que decirlo, aunque quisieron venderla como de la 4T, pues es más cercana a Lencho Córdoba y a todo su séquito. Pues hoy ya esta familia se queda sin senaduría, bajan a Santiago Nieto y aquí tenemos la resolución del Tribunal Electoral que pues resuelve de una manera parcial, inclinándose a beneficiar a la oposición. Ustedes escuchen, esto es de lo que podemos dar cuenta y por eso es tan importante el plan C que impulsa al presidente López Obrador porque ya estamos cansados de jueces, magistrados, ministros y magistrados del Tribunal Electoral mañosos, mezquinos, corruptos que protegen a los delincuentes de cuello blanco y que le dan la espalda al pueblo. Veamos el video. Arcelena Fernández Domínguez. A favor de los proyectos de cuenta, con la precisión de que en el recurso de apelación 13 y su acumulado emitiré un voto razonado con el propósito de explicar el por qué el criterio que acompaño en este asunto no se contradice ni significa un cambio de criterio con respecto al caso del juicio de la ciudadanía 132 del 2020 que en su momento acompañé también. Muchas gracias. Gracias. Magistrado Fabián Trinidad Jiménez. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Alejandro David Avante Juárez. En favor de los proyectos de cuenta, con excepción del recurso de apelación 13 y su acumulado, en el cual anticiparía la emisión de un voto particular. Gracias. Magistrado Presidente, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos, con excepción del recurso de apelación 13 y su acumulado, el cual fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, anunciando la emisión de un voto particular, y el voto razonado de la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios electorales 36 y 37 del presente año, en cada uno se resuelve único, se confirma la resolución controvertida en lo que fue materia de la impugnación. En el recurso de apelación 13 y su acumulado, se resuelve primero, se acumulan los recursos de apelación, glócese copia certificada de esta resolución al expediente acumulado, segundo, se sobreseen el recurso de apelación 15 de 2024. Pues ahí está, amigas y amigos, muy rebuscado la resolución del tribunal, ahí nomás nos muestran un pedacito, y en este caso, Santiago Nieto, por supuesto que ya alzó la voz, y dio a conocer que interpondrá un recurso ante el tribunal electoral, por la revocación de su candidatura, diciendo que esto beneficia al equipo del comandante Borolas, a Roberto Gil Suárez, yo creo que ya también este último se la tenía guardada, es muy, tiene muchos conectes con los del tribunal electoral, y también del poder judicial, y ustedes recuerden que Carla Humphrey, esposa de Santiago Nieto, tuvo en su momento una relación también con Roberto Gil Suárez, y pues ahí traen pique ambas personas. Lo que nadie se esperaba, amigas y amigos, es que además de esto, de que utilizaron la Semana Santa para hacer de las suyas, pues el INE no castiga a Xochitl Galvez por utilizar los colores, bueno, que ya lo venían haciendo, pero ahora el logotipo del Instituto Nacional Electoral, colocándolo en algunos espectaculares, falsificando el logo del Instituto Nacional Electoral, yo no sé qué tienen en la cabeza, los de la campaña de Xochitl Galvez, que una y otra vez están violentando la ley, se quieren pasar por el arco del triunfo en nuestra Constitución, y esto al final habla de lo delicado de esta cuestión con Xochitl Galvez, y con Xochitl Galvez y el prianismo. Guadalupe Tadej, pues rechaza este uso de faccioso del logo del Instituto Nacional Electoral, no sanciona a Xochitl Galvez, pero sí habla de un posible golpe de Estado, recuerden que el presidente López Obrador lo señaló, que quieren echar abajo la elección de este año, como no pueden los prianistas ganar en las urnas, lo quieren hacer en la mesa, generando un golpe de Estado técnico, utilizando al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral. Escuchemos qué fue lo que dijo Guadalupe Tadej. Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca, no hay nada que se esté gestando en el Instituto en contra del proceso electoral, es nuestra materia, es nuestra atribución, es nuestra responsabilidad, y así lo vamos a hacer. Pero sí enturbia mucho el agua las declaraciones de quien viene, si se tratara de cualquier ciudadano, no habría problema, le creería al 100%, pero son las declaraciones del presidente quienes están enturbiendo el agua electoral. Sí, yo creo que en época, en este momento que estamos de campañas, todo tipo de declaraciones abonan o perjudican a las campañas electorales. Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos, y que tengamos finalmente una campaña, pues, que valga la posibilidad de que el ciudadano se decante por una fuerza política. En concreto, consejera, considera que el presidente ya se está metiendo a este proceso electoral. Eso no vamos a prejuzgar, eso solamente lo va a juzgar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de la calificación de la elección. Pues ahí está, amigas y amigos, y en este caso, Noroña decidió pegarle un cachetadón guajolotero también a los del INE, pero sobre todo a Xochitl Galvez, que está violentando nuestra Constitución. Veamos el video. ¿Qué da para proceso penal esto? Y por lo mismo creo que Berta Xochitl Galvez Ruiz no puede quedar impune en el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Yo, como veo lento el asunto, ya en unos minutos vamos a presentar una solicitud formal de que se abra un proceso penal. Vamos a presentar en unos minutos más esta solicitud de proceso penal contra quienes resulten responsables del plagio y del uso indebido del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Pero la altanería del personaje y la soberbia del personaje sacan ganas. Cuando iba yo llegando aquí, estaban aprobando el orden del día y no me dejó de ir. Eso preguntó si no había un punto del orden del día donde fue. Pues ahí está, amigas y amigos, y también la Costa Naranjo metió sus pezuñas. A mí, amigas y amigos, pues ya se me hace eso, una desfachatez. También Ciro Gómez, Noroña, perdón, denunció a Ciro Gómez Leiva y a los medios de comunicación facciosos. Y escuchemos qué fue lo que dijo porque le quieren cerrar las puertas en los medios de comunicación. Hablé con Manuel Feregrino del equipo de Ciro Gómez Leiva. Le planteé que estuvo ahí Max Cortázar, coordinador de la campaña de Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz y el propio López San Martín, frente a nuestra impugnación, me dijo que no veía ninguna razón para el derecho de réplica. El coordinador de la campaña, Berta Xochitl Galvez Ruiz, del Frente Huango de Derecha, salió a defender a López San Martín para que sea moderador en el debate. Así fue decidido. Y ayer, Morena Peche Verde, nuestra coalición, presentó una impugnación. Yo mismo declaré que en la sesión del INE vamos a pedir su cambio. ¿Por qué? Él dice que es su libertad de expresión, claro que puede decir lo que quiera, pero es imprudente, es torpe, es necio que a unos días del debate él se plante en contra de nuestro movimiento, haga declaraciones furibundas, injustas además, sobre un espléndido funcionario como es Hugo López-Gatell. Él puede pensar lo contrario y tiene derecho a decirlo, pero de verdad cree que puede hacerlo sin mayor problema cuando va a ser uno de los moderadores del debate propuesto por la derecha, defendido el día de hoy por la derecha. Nosotros propusimos a Denise Merkel que alguien nos diga que Denise Merkel nos responde a nuestra posición, que nos representa. Es una periodista que está por encima de las pasiones políticas, que critica a todos por igual y que es una profesional. Yo dije en su momento, cuando presentaron a López San Martín como moderador, que era un buen periodista que se ha cargado a la derecha. No lo criticamos, no lo rechazamos. Habían propuesto a Loret, solo les pasaba, solo les faltaba a Broso o a Larraqui. No tienen vergüenza, la verdad, la derecha. Y hoy, desde ayer, salió a declarar que su libertad de expresión, que no es candidato, fue aspirante a la candidatura jefe de gobierno por la capital del país. Es un gran compañero. Le tienen rabia por lo fuerte y sólido que fue en el manejo de la pandemia. Y Ciro Gómez le iba, pues quién sabe qué problema trae conmigo, que además eso es un asunto personal, que no respeta ni un derecho de réplica. Pues ahí está, amigas y amigos, los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña. Y al final, ustedes qué opinan, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.